Hicieron armar el equipo de atrás hacia adelante y necesitaban un arquero con voz de mando, con experiencia y que pudiese llevar el equipo adelante. Bueno, puesto cuestionado, había dejado la primera fecha Daniel Vega y se hacía importante que Barobelo tuviera en sus primeros 90 minutos una buena actuación, ¿no? Sí, decisión que si querés después podemos hablar. No, yo no lo decidí. No compartan, no, no, la decisión del tema del arquero. O sea, sí, un cambio demasiado prematuro. Podría decir que tendría que haberlo dejado un par de fechas más. Si realmente tomaste una decisión de tener un arquero en la primera fecha por un error, no lo podés cambiar a la segunda. Teniendo en claro que vos buscabas algo, ¿sí? Si la pregunta es, ¿tenía chances Vega de ser titular en River, más allá de sus actuaciones? Si el técnico se le dio la primera fecha es porque el técnico pensó que sí. Pero vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del debut de Barobelo y después ya hablamos de lo otro. Me parece que fue muy buena la actuación, fue muy buena su inclusión. Es un arquero muy sobrio, muy sereno, que maneja muy bien los tiempos. Hay algo que me llamó poderosamente la atención y fue cómo dividió el balón desde el arco. O sea, planteando el juego en ofensiva y a lo largo del tape contabilizamos que dividió el juego en juego largo 17 veces la pelota, quedándose con la posición del mismo en dos veces, ¿sí? 15 veces perdió la posición del balón o terminó yéndose afuera. ¿Y qué grado de porcentaje le das a los defensores? A ver, ahí hay algo que hay que entender. Porque veo que toda la defensa está en la cancha, cada vez que patea. Toda la defensa alta y entendiendo que ellos también tenían jugadores altos en la línea defensiva que podían ganarte en el juego aéreo. Por eso digo, se mostró la defensa como opción. Pero, a ver, no hubo una estrategia ofensiva a la hora de salir planificada desde el punto de vista, bueno, cada vez que tiene la pelota el arquero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir jugando o vamos a dividir? Si vemos que dividimos y perdemos la pelota en tantas oportunidades, algo estamos cerrando y sería para modificar. ¿Pero es más error del entrenador o del mismo Barovero? Yo creo que hay parte y parte, más que nada... No, más que error, no. Es una elección. No, es una elección del arquero, pero que si viene de afuera... Pero es una elección del entrenador. Sí, tal cual. Por eso, o sea, sacá largo, achiquemos el equipo y en todo caso, si no ganamos la peinada, vamos a la segunda pelota. Vamos a la segunda pelota. Eso dice lo de los defensores. Claro, está claro que es una elección. Por la cantidad de errores que hubo en ese interno. Por la cantidad de errores que hubo en el primer partido. El pelado de Almeida se quedó muy disconforme con la cantidad de errores tontos, ingenuos, en el manejo de la pelota, en lugares problemáticos de la cancha, y habrá decidido, bueno, en este sentido no vamos a tener este problema porque vamos a tirar la pelota al otro campo, achicamos las líneas... Achicamos y vamos a la segunda. Claro, y vamos a la segunda. Aún perdiendo la primera, que es el dato que me decís que es bueno, que perdió 15 de 17. Exactamente. Después en líneas generales estuvo muy bien, tuvo una muy buena intervención, esa que tapó a la gata Fernández, que lo encuentra muy bien parado sobre el primer palo, sin mostrarle ningún tipo de intención, muy sereno. Igual, o sea, Flaco, vos hablabas de las pelotas perdidas. Igual casi siempre se veía como que encontraba un jugador de River, lo que pasa que encontraba... Perdían el duelo. Perdían el mano a mano. Exactamente. Ahora, cuando vos ves que perdés el duelo, empezá a intercambiar un poco la elección. Seguramente eso es una elección del entrenador. Por más que perdamos, no importa. Perdemos, pero perdemos... Perdámosla allá. Perdámosla allá. Perdámosla allá y después vemos a ver cómo la recuperamos y qué generamos en base a eso. Totalmente. ¿Sí? Lo que pasa es que es más difícil construir juego. Porque, bueno, ya con esta estadística... Y lo que pasa es que... Depende, depende. Si vos tenés un equipo muy atento a la segunda pelota, recuperás la pelota al contrario. 40, 50 metros más adelante. Yo lo digo por este partido. O sea, digo, pensando en la generación de juego en este partido, con el error de la primera jugada, no recuperás la segunda. Entendamos una cosa. O sea, vos ya perdés algo que después tenés que volver a recuperar. Exactamente. Vos sos poseedor del balón. El ataque empieza desde tu posición del balón. Sí, pero si yo no tengo jugadores abajo que estén en el mejor momento en cuanto a la elección de cómo van a salir jugando, entonces yo elijo tirar la pelota al otro campo, adelantar la defensa que me hace adelantar a los medios, alerta, concentración, ir a la pelea, a la segunda pelota, y jugar a partir de ahí. No es que siempre voy a ganar la segunda pelota, pero cuando gane la segunda pelota ya empiezo a jugar de mitad de cancha para adelante. Hay algo que Estudiantes no mostró tampoco, es ir a presionar bien arriba, cosa de no dejarlo salir jugando.